En la última fecha del clausura de 1994, el equipo potosino cayó 2-1 ante Necaxa. Las acciones llegaron al minuto 17. Necaxa abrió el marcador con Daniel Fuentes, quien dentro del área definió de pierna derecha y venció a Nicole Buenfil. En el segundo tiempo, al 78 Atlético de San Luis empató el partido con Mayra Santana, quien desde fuera del área disparó de pierna derecha, dejando sin oportunidad a la portera local. Por finalizar el partido del 93, Necaxa marcó la segunda anotación con Mariana Ramos, quien cobró un tiro libre que fue inatajable para la guardameta Buenfil. De esta manera, el partido terminó en favor a Necaxa y Atlético de San Luis de Menil finalizó su participación en el clausura de 1994. Reaccionar ante la derrota también. Sí, esa parte durante todo el torneo nos costó, porque es un equipo que viene descalabrado, es un equipo que viene en caída. Sí, hace cuatro torneos fueron 21 puntos, después 17 puntos, 12 puntos y ahora 6 puntos. Obviamente lo vemos como un fracaso, sí. Sí lo vemos como un fracaso y a fin de cuentas los responsables que somos nosotros, ¿no? Como cuerpo técnico. Sin embargo, esto creo que es darle vuelta a la página y pensar en lo que sigue. Pero como torneo, lo único que te puedo decir es que damos mucho a desear como jugadoras, como cuerpo técnico y ante la afición, ¿no?